Estudiantes normalistas de la Normal de Cherán se apoderaron este domingo de una patrulla del Grupo de Operaciones Especiales, GOE, y una de la Policía Ministerial cuando realizaban un patrullaje cerca de la población de Arantepacua, ubicada cerca del lugar donde los normalistas mantienen retenidos autobuses y camiones de empresas particulares. Los policías forman parte de la base de operaciones mixtas que opera en Urapicho, también en la meseta Purépecha ellos realizaban junto con dos elementos del ejército en labores de vigilancia. Los normalistas retuvieron además de dos unidades policiales a tres elementos del Grupo de Operaciones Especiales y a dos ministeriales que dejaron ir a los dos militares que iban en el grupo de vigilancia. Los normalistas de Cherán mantuvieron a los policías como un intento más de presionar porque les otorguen de manera automática de 1.200 plazas a los normalistas. Un equipo de la Secretaría de Gobierno ya se trasladó a ese lugar para negociar la liberación de los cuatro retenidos. En total con los 33 vehículos que ya tenían retenidos hasta este sábado, ahora son 35 vehículos retenidos y cuatro policías del GOE. Con información de redacción, informa Coasar TV.